Lo que pasa es que hay que entender, digamos, la figura de la señora Yanine Áñez. Yanine Áñez llegó al poder sin buscarlo, sin desearlo. Todos recordarán las imágenes en las cuales se la veía a ella llorando en el momento que le tocaba decidir si tenía que asumir ese lugar. Y recuerdo muy bien esas palabras cuando dijo que asumía ese espacio si el país lo necesitaba. Y en realidad en ese momento todos aplaudimos, todos salimos a las calles muy contentos por lo que ella estaba asumiendo. Había una unidad política y una unidad popular naturalmente de criterio para que ella se mantenga en ese lugar. Y la verdad que nos gustó mucho porque significaba el cambio del régimen dictatorial a un cambio democrático o por lo menos a un avance. Lamentablemente los hechos que se dieron dentro de su gobierno por actores alrededor de ella que creo yo no son responsabilidad de ella, se cometieron muchos errores como se han cometido en muchos gobiernos, pero lamentablemente en este gobierno dictatorial que ha retomado el poder, lo ha utilizado para perseguirla, para amedrentarla y sobre todo las cosas para amedrentar a todos los políticos y bolivianos nuevamente. Entonces Yanine Áñez significa y no debe dejar de significar otra cosa que no sea democracia. Yanine Áñez es una mujer que nos ha permitido respirar aires de democracia nuevamente, nos ha permitido creer nuevamente en la política de muchos ciudadanos, especialmente la reivindicación de la mujer, puesto que ella es la segunda mujer que asumía el poder en este país. Y eso significa, Yanine Áñez, eso significó en su momento y ahora significa la persecución política del gobierno, el amedrentamiento despiadado, carnicero, y siempre lo dije, el gobierno de Ovo Morales quiere a Yanine Áñez presa, cuando me refiero al gobierno de Ovo Morales me refiero a Lucho Arce, a todo este gobierno de surdos empobrecedores de Bolivia. Por lo tanto, los bolivianos tenemos que estar unidos en la búsqueda del respeto hacia los derechos constitucionales de todos los bolivianos. Si ahora nosotros los ciudadanos permitimos que se atorten los derechos de una autoridad política, mañana no nos quejemos cuando en los diferentes EPI de los distritos en Santa Cruz de la Sierra o en el país se cometan arbitrariedades y abusos. Nosotros debemos pedir siempre el respeto a la ley, a la norma, tanto a nivel alto que es el ejemplo que todos debemos seguir, como en el último rincón de esta ciudad donde los bolivianos tengamos que exigir derechos.